Si quieres participar por el sorteo de la skin lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal Dejarme en un comentario tu nick, tu id, tu nacionalidad y por supuesto la skin que deseas obtener Ya con un solo hacer esto estarás entrando en esta lista donde estarás participando por el sorteo de la skin Recuerden amigos que el sorteo de la skin es por valor de 300 diamantes Y que esta lista se restablece cada vez que se regala la skin Ya sin ninguna otra espera vamos a comenzar con el video Cuando miras al abismo, el abismo mira de vuelta El abismo mira de vuelta Claro, hay demonios feos en el abismo, pero también hay hermosas elfas como yo Esta pequeña dama es la voluntad del abismo ¿Por qué la luna me parece tan cálida? Te daré la oportunidad de unirte a mi club de fans Solo tengo tiempo para chicos guapos ¿Crees que debería teñirme el pelo de azul? Ven al abismo oscuro y te llevaré a la victoria ¿Quién soy yo? No me des órdenes A menos que estés cansado de vivir Nadie puede escapar de mí Un cuerpo templado en llamas Un corazón como el abismo Desafía al abismo Y enfrenta un destino peor que la muerte Los tontos eventualmente morirán por su estupidez Me encanta la sensación de hacer trizas a un enemigo Diez años de encarcelamiento El imperio puede arder El imperio puede arder ¿Cómo puedo volver? El imperio merece la muerte La venganza me ha consumido ¿Quién robó los planos transmitidos por mil generaciones? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi cabeza duele De la luz a la oscuridad Hay solo un momento de distancia La historia me olvidó hace mucho El mundo debería estar envuelto en tinieblas Todos sucumbirán a mi poder Veamos ¿Qué hay debajo de estos vendajes? Yo seré tu fin Que mi gobierno Añada algo de diversión A este aburrido mundo Nadie puede detenerme La destrucción Es el inicio De mi gobierno Por accidente O planeado No hay diferencia Soy Un inmortal Ah Inmortal Es hora de ir a Erubito a divertirse Nos vemos Los adultos son tan aburridos No quiero crecer Sabes La magia nos conectará profundamente a todos Te unirás a mi en las aventuras ¿No? Hmm Definitivamente no soy una bebé llorona Vamos Juguemos algunos juegos Por favor Mecho Podemos ser buenos amigos Ven, ven Déjame mostrarte magia La desesperación Es un castigo Para los no muertos Barbiel Dame tu velocidad Esta espada Se llama Guardiana del Juramento Fidelidad Fidelidad Humildad Humildad Heroísmo Sacrificio Vine a salvarte De la pesadilla Llamada vida Mi juramento Significa todo para mí Mátame La desesperación La desesperación Es más oscura Que la muerte Debería ser Abandonado Finalmente Finalmente Soy libre Me llaman héroe Porque salvé a mi nación De desmoronarse Lleva el fuego Un verdadero guerrero Nunca se echa atrás En una pelea Mi reputación Se basa en mi valentía Y lealtad Mantente leal Mantente humilde Un buen ejército Debe ser flexible Como el agua Voy a donde me lleve El viento Si puedes predecir Los movimientos del enemigo No serás derrotado Solo enfrentando Al enemigo Uno puede conocer Su verdadero yo Deber Honor Y patria Nuestra victoria Será decisiva Una muerte digna Para un verdadero Guerrero